En el día de hoy vamos a hablar de la nueva filtración que acaban de hacer de StumbleGuys Y es que chicos, se acaban de filtrar las nuevas skins de StumbleGuys 0.49 Y sinceramente son una maldita ida de la cabeza Así que chicos, el día de hoy vamos a hablar de la futura colaboración que vamos a tener en StumbleGuys 0.49 Aunque si habéis estado atentos en mi canal de Youtube ya lo habréis visto Y también de las skins que sinceramente va a ser una maldita locura Así que chicos, estar también muy atentos al canal Porque seguramente que mañana os vaya a traer skins totalmente gratuitas Y estos leaks, si no que voy a decirlo, que los hace a StumbleTuhar Guys, que para la gente que no lo sepa, que muchos de vosotros ya lo sabréis porque traigo mucho contenido de ello Es básicamente los que crearon el mod de Blockdash infinito Y como ya sabéis, cada día hacemos un sorteo de 1200 gemas y 500 fichas Stumble Y para participar es muy sencillo Simplemente tienes que compartirlo con tus amigos Darle like y suscribirte al canal si no lo estás Una vez hecho todo esto, pon en los comentarios tu nombre de StumbleGuys Y ya estarás participando en este sorteo Así que chicos, en el día de ayer subimos el vídeo de misiones en StumbleGuys y gemas gratis en StumbleGuys 049 Así que chicos, vamos a copiar el enlace Lo pegamos y cargamos los comentarios para saber todas las personas que han hecho los requisitos Le damos a elegir ganador Y el ganador es Oscar305 Así que compañero, copiamos tu nombre Lo voy a pegar y validar Y ahí estamos compañero, has hecho todos los requisitos Y te vas a llevar tus 1200 gemas Así que compañero, enhorabuena Porque aquí ya tienes tu recompensa reclamada Continuemos con el vídeo Y tendremos tanto skins legendarias como skins especiales, obviamente Y uno, creo que os va a tocar un poquito la patata Porque va a ser una skin especial Que ya teníamos antiguamente De hecho fue de las primeras No sé si la primera, pero sí de las primeras Y la vamos a tener como pixel Es decir, ya sabéis, como si fuese un cuadrado Como si fuese Minecraft Pero con esa skin especial Y esto claro, quiere decir Que probablemente vayan a sacar, por ejemplo El dragón pixelado O yo que sé, o el dinamitrón Imagínate como sería eso Una maldita locura desde mi punto de vista Decidme también en los comentarios Cual sería vuestra favorita Y cual querríais ver como especial Convertida en pixel Porque ya os digo que esto va a suceder Latvia, por cierto, acaba de pasar No me lo creo O sea, como haya pasado Latvia Me vuelvo loco Ha pasado Ay Dios mío, la que le ha salvado la patada Gente, impresionante Y también probablemente se pueda venir una colaboración Pero bueno, yo esto no lo quiero decir mucho Con un juego de móvil Así que ojo, cuidado Porque esto la verdad Que puede decir que vaya a salir un nuevo mapa No lo sé Pero bueno, la cuestión Vamos a intentar ganar esta ronda Y ahora os informo De absolutamente todo Así que con mucho cuidado No, me comí la lava, wey Me comí No, me la volví a comer, wey Me la volví a comer Como me gusta lo que me encanta Gente Uy, 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 uy Pero bueno Dios mío, de verdad estoy jugando con el ordo Hace mucho, de verdad que no juego bien este mapa O sea que por favor Vamos a intentar pasar esto Y os informo de absolutamente todo Lo que se viene hoy Que de verdad me parece una absoluta salvajada A ver, cuidadito, ahí estamos Aprovechamos a dar la patada Para que no se líe Ahí lo llevas mucho el y yo Y vale A ver Se le va a liar al fantasma Era obvio Era bastante obvio Que se le iba a liar Ahí estamos Nosotros Nos salvamos Y en principio chicos Esto ya estaría Más que conseguido Así que nada Ahora, después de ganar la partida Os muestro El listado De todas las skins Ah, gente Es que estoy mapadísimo De verdad No puedo ser mejor Bueno, la verdad que la he cagado bastante En este mapa Pero bueno Eh, no habéis visto nada Por favor Así que nada Le damos a reclamar Y Uy 460 Casi Pues nada chicos Ya estamos aquí En el Twitter De Como I stumble to hard guys Y vamos a bajar Un poquito Y aquí chicos Tenemos todas las skins De stumble guys 049 Tenemos la de no binaria La de ace Que no se que quiere decir Sinceramente La de trans Que obviamente será Pues una skin transexual Arcade machine Ojo Cuidado con ello Wind elemental North stumble Bueno, bueno Block das consume Que narices Debe ser eso Y está puesto Como una skin O sea Que me estás contando Ay Dios mio Laser Shark O sea A ver Me estás diciendo De que estás sacando Skins de modos de juego O sea Como es esto Por favor Bueno, vuelvo Bueno, bueno, bueno Helicópter ninja Un ninja helicóptero Madre mía Liquid rainbow Vale, ok Un líquido arco iris Me parece perfecto 3D movie Yo sinceramente Aquí no entiendo Absolutamente nada De lo que estábamos viendo Pero bueno Jetpack jack Que esto es un juego De móvil Que la verdad Que bueno Simplemente Era como un Flappy birds Creo que se llamaba Que simplemente Con tocar la pantalla Pues tú tenías que ir Esquivando obstáculos Pues era más o menos Algo parecido Vale Pero ya te digo Con un tío Que llevaba un Jetpack Y pues tenía que ir Esquivando Y conseguir monedas No sé Lo he jugado bastante poco Así que tampoco Así que tampoco soy Ningún profesional En deciros Esto va a ser así ¿Te imaginas Un modo de juego De eso? Es que sería Absolutamente Loco Pero bueno Brick o Bright O Ángel Ni puta idea Dark Pill Pixel Orbit O sea Van a sacar La skin De Orbit Como pixel ¿Qué me estás contando? O sea No, no me lo puedo creer Esta no era la skin Que yo os decía La skin A la que yo me refería Que vamos a tener Como skin antigua Especial Que la van a convertir En pixel Es la siguiente Que es la de Pixel Seitaishougun ¿Vale? Para la gente que no sepa Vamos a meternos dentro Esta en Belgaise Y vais a verla Que si no me he equivocado A lo mejor ahora me estoy equivocando Pero es esta de aquí Correcto Pues vamos a tener Esta skin Como pixel O sea ¿Qué narices Es esto? Y claro Es una de las skins antiguas Es de las primeras que había Pero es que yo quiero ver Que esta a mi Honestamente Es de las que menos me gusta Me encantaría ver Por ejemplo Al dragón Como pixel Que esto tiene que ser brutal Y también la de Dinamitron Y si realmente han sacado Al moco Como pixel Seguramente Que vayan a sacar Al dragón Y a Dinamitron Como skin pixel Ostras Es que tengo mucho hype Por esto Y la del orbit O sea ¿Qué narices van a hacer gente? ¿Estamos locos o qué pasa? La de Diamond Rabbit Que esto ya lo dije En el vídeo de antes de ayer Red Dead Rabbit Y bueno Muchas skins de Rabbit Que no voy a nombrar Porque ya las nombré Hace unos pocos días Así que nada Estas skins Ya os digo Las vamos a tener El mes que viene Como skins De la nueva actualización Chicos Decidme que es lo que opináis A mi sinceramente Me parece una locura No me esperaba Sinceramente Que un juego Iba a sacar skins Una por ejemplo Transexual Y otra no binaria Me gustaría saber Cómo lo van a hacer Porque claro Transexual No es solamente Los hombres que se pasen A mujer o viceversa Entonces No sé muy bien Cómo lo van a hacer No sé si hasta incluso Se van a meter en un fregao O no Y una persona no binaria Tampoco tengo Ni idea De cómo lo van a hacer De todas formas Ya os digo Se viene actualización Tocha La verdad O sea estoy viendo Las skins Y se me están ocurriendo Muchas ideas De vídeos Y nada chicos Si os ha gustado El vídeo de hoy Se agradecería Que le deis un buen Pues arriba Salad al comentario Recuerdo A todos y a todas Que si os hacéis Miembros del canal Que los que ya sois Miembros del canal Ya estaréis disfrutando De ver los vídeos Unas horas antes Así que nada Te recomiendo Que te suscribas Al canal Pero que también Te hagas miembro Para no perderte O ver incluso Unas horas antes Los vídeos E informarte Siempre el primero Así que nada chicos Si os ha gustado el vídeo Deis agradecería Que le deis un buen Paz de arriba Salad al comentario Suscribiros al canal Si no estáis Y nos vemos Hasta la próxima Un beso a todos Y chao Chao